Hola, hoy quiero hablarles sobre el Decreto 8.11, que fue un decreto del Gobierno Nacional en medio de la crisis, tumbado por la Corte Constitucional, y este decreto tenía dos elementos. El primer elemento es que se permitía la enajenación de empresas públicas, eso ya estaba permitido por el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, este decreto permitía o obligaba más bien que los ingresos recaudados por esas ventas de empresas públicas se dirigieran a unos fondos específicos. El segundo elemento, y es sobre el que yo quiero problematizar, mencionaba que el Estado podía entrar a comprar acciones privadas, financiar esa empresa privada y luego revender esa acción privada al propietario inicial. Lo problemático de esta situación es que obviamente en una crisis el Gobierno no tiene que entrar a salvar empresas, sino a quienes se está salvando. Lo cierto es que hoy en día en Colombia el 80% del empleo lo demandan las pequeñas y medianas empresas. Entonces la pregunta es, se supone de esta manera que a quien se debería salvar es a las pequeñas y medianas empresas prioritariamente, pero a esas pequeñas y medianas empresas lo que se les dijo es que se iban a financiar a través de los bancos. Los bancos en estos últimos meses aumentaron sus tasas de interés. Hoy en día un microcrédito tiene una tasa de interés del 37% efectivo anual, es decir, ninguna empresa va a poder tomar un crédito con eso, es imposible pagar mucho menos una crisis donde la gente, con una tasa de desempleo del 20% no consume tanto como antes. Entonces, esa es la solución a las pequeñas empresas. En deuda se conserva en Tongulo y los otros bancos. A las grandes empresas, SIGLE hacen unos mecanismos especiales que va a ayudarlos a través de la financiación pública como se pretendía en este decreto. Este decreto no iba a beneficiar, de las 1.6 millones de empresas iba a beneficiar no a más de 100.000 y 100.000, yo creo que son muchísimas, yo estoy seguro que no llegan ni siquiera a las 10.000 empresas potenciales que se pueden beneficiar con esta medida. Entonces, la pregunta acá es, ¿el gobierno Duque cómo piensa salir de la crisis? Si es financiando a los grandes o a los pequeños, si es que nuestra prioridad es el empleo y queremos salvar a las empresas estratégicas, entonces tendríamos que hacerlo con las pequeñas y las medianas y unas medidas diferenciales con las grandes. Gracias. 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 Gracias.